Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Goal Perú, qué dramático el partido. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. Parece ser que es lo que siempre me ocurre, ¿no? Partidos difíciles. La verdad que esta segunda profesional en Perú está siendo muy competitiva, muy emocionante. Los equipos están bien armados y eso pues hace que cada partido sea complicado, ¿no? Aquí no hay equipo pequeño o grande, ¿no? Hay un nivel bastante alto y es difícil, ¿no? Estuvo de todo el partido, se fallaron un penal en la que lo consentido estuvo muy bien. En dos instancias, porque primero el remate Andy Pando, luego cuando remata José Aurelio González Vigil. Hacen el segundo, precisamente, Comerciantes Unidos. Parecía que ya terminaba ahí el partido, pero nunca se rindió el Cultural Santa Rosa. No, bueno, la verdad que hay un gran grupo de jugadores. Realmente la dirigencia del Cultural Santa Rosa ha hecho un buen trabajo este año, no solo en la selección, sino a nivel de las condiciones en las que trabajamos. La verdad son condiciones muy óptimas para desarrollar el fútbol profesional y, bueno, algo que tengo en mi equipo es que los muchachos no se rinden hasta el último momento. Eso es la mentalidad que quiero imponer, ¿no? Realmente nos han tocado dos partidos muy duros. El anterior con Piratas, perdiendo 2-0, bueno, una remontada, la verdad. Y este partido que, bueno, se pudo ganar, como les digo a mis muchachos, también se pudo perder, porque el rival también ha hecho su trabajo, hace su trabajo, tienen un buen entrenador, como el profesor Basalar, y eso, pues, realmente todo suma, ¿no? ¿Cómo así se dio este regreso al Cultural Santa Rosa? Porque hace unos años estuviste en Cultural Santa Rosa, hicieron una buena campaña, quedando terceros en la segunda división en esa oportunidad. Ahora Liga 2, ¿y cómo se dio tan rápido este regreso? Porque radicas en España. Así es, bueno, yo realmente estaba en Barcelona celebrando el cumpleaños de mi esposa, Manoli, y recibo la llamada del presidente Guido, y me sorprendió. Y, bueno, me dijo que por temas de salud, básicamente, el profesor Gustavo Cineros no podía continuar y que quería saber si podía apoyarlos en el equipo, y, bueno, no me lo pensé. Y al día siguiente mismo, estaba, al día domingo, estaba ya aquí en Lima, ¿no? Bueno, estamos en Cianeguilla, y, bueno, al cual agradezco por la confianza, ¿no? ¿Qué fue lo más complicado hoy? El tema es simple y muy rápido, es la cancha. La cancha es pequeña. El sistema con el que yo trabajo realmente me pide mayor amplitud para poder desplegar mejor, abrir más por las bandas. Aquí no, si se fija, incluso Comerciante ha cambiado su estrategia. Normalmente es un equipo que siempre juega por abajo, toca, enlaza muy bien las jugadas, y, sin embargo, hoy, sabiendo y muy inteligentemente por parte del profesor Basalar, ha buscado siempre el balón largo, ¿no? Que es lo que nos ha hecho mucho daño. Perfecto, Gerardo, muchas gracias. No, gracias, Ramiro. Un abrazo. Muy amable, Gerardo Gutiérrez, el técnico de Cultural Santa Rosa. Muy amable, Gerardo, el técnico de Cultural Santa Rosa, que ya estuvo en el partido anterior en el triunfo contra Pirata, y ahora en este empate contra...